Música Debe evitar algunos tipos específicos de alimentos cuando tenga náuseas y vómitos. Evite alimentos procesados y grasosos, al igual que alimentos que contengan mucha sal. Algunos de estos son panes blancos, pasteles, rosquillas, salchichas, hamburguesas de comida rápida, alimentos fritos, papas fritas y muchos alimentos enlatados. Evite alimentos con olores fuertes. Evite la cafeína, el alcohol y las bebidas carbonatadas. Evite los alimentos muy picantes. Cuando llamar a su médico, llame a su médico si usted o su hijo no puede retener ningún alimento sólido o líquido. O vomita tres o más veces en un día o también si tiene náuseas por más de 48 horas. Siente debilidad, tiene fiebre, tiene dolor de estómago y no ha orinado durante 8 horas. Recordemos que los medicamentos contra las náuseas usualmente empiezan a hacer efecto de 30 a 60 minutos después de tomarlos. Música Música